¿Sobre el punto, diputado Inter? Sí, quisiera pedir que se integren los datos que se sancione a la diputada Veloso por faltar el respeto a los perros comparándolos con Pinochet. Diputado, por favor, lo llamo al orden. No es correcto utilizar los puntos de reglamento en puntos que no son de reglamento. ¿Sobre el punto, diputado Inter? Sí, quisiera pedir que se integren los datos que se sancione a la diputada Veloso por faltar el respeto a los perros comparándolos con Pinochet. Diputado, por favor, lo llamo al orden. No es correcto utilizar los puntos de reglamento en puntos que no son de reglamento. ¿Sobre el punto, diputado Inter? Sí, quisiera pedir que se integren los datos que se sancione a la diputada Veloso por faltar el respeto a los perros comparándolos con Pinochet. Diputado, por favor, lo llamo al orden. No es correcto utilizar los puntos de reglamento en puntos que no son de reglamento. Con Pinochet.